Espectacular Sorprendente Impresionante Bienvenidos, bienvenidos Estas a punto de presenciar el espectáculo del tercer milenio del show del siglo XXI Ahora tú formas parte ya de la más alta tecnología con el grupo Juan, Dinastía, Pedraza, sean todos bienvenidos Iniciamos labores Coscompany, la marca de las estrellas Presenta El espectáculo del tercer milenio La tecnología del siglo XXI Y aprendidos a la magia de la tecnología musical Sumergente con su otro cien a materia de la vibra audiovisual Grupo, ¿cuál? Con la música exacta Espectacular Las mujeres no se acaban Tira 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 Ideas frescas, creativas, creativas Prepárate a disfrutar de un concepto de vanguardia Sean todos invitados Iniciemos labores Impresionante